En este episodio de soluciones rápidas, caseras e inteligentes, vamos a hablar de lo interesante que es el uso de la pasta dental para un montón de cosas. En la moto que es básicamente la pasta dental es pasta de pulir, no es ni más ni menos que eso. Si nosotros tenemos el casco con esas rayitas que se nos van haciendo esos swills del uso, una microfibra, un poco de dentífrico y le sacamos las rayas. Lo mismo con los faros y lo mismo con los metales y sobre todo con los múltiples de escape que con el tiempo la temperatura y la suciedad se van poniendo oscuros con pasta de pulir, con dentífrico mejor dicho, y una microfibra o un poco de estopa los limpiamos y realmente quedan súper relucientes. Úsenlo porque realmente parece un mito pero es pura realidad.